La entrevista de hoy Muchas gracias por el interés en el proyecto Y la verdad que ocupar una entrevista En un informativo de horario central Con un tema de arte Siempre es muy bienvenido Y yo agradezco muchísimo ese tipo de cosas Estamos de alguna manera simplificando En el canal de la ciudad Y es un asunto artístico el que presentás Que está vinculado a la ciudad de Montevideo Así que es un buen disparador Exacto, en el centro del asunto está la ciudad de Montevideo ¿Desde qué lugar? Bueno, justamente de la mirada de la sensibilidad De la creatividad del arte Yo creo que podríamos hablar Que hay un intento de recrear Un link entre aquellos montevideanos De los años 30 20, 30 Que la verdad que no solo vivieron su momento Sino que plantearon y planearon una ciudad Que dura hasta el día de hoy Y que realmente alcanzó su escala La escala que ellos imaginaron recién ahora En el siglo XXI Estoy hablando de esas generaciones Que construyeron desde la Rambla Sur Hasta el Palacio Legislativo El Palacio Salvo El Estadio Centenario Realmente imaginaban un futuro muy promisorio O estaban locos O tenían un optimismo a prueba de balas Ahora, ahí abriste una puerta interesante Porque cómo hay que interpretar ese concepto Como que aquello de alguna manera Se perdió Ya se... O que ese proceso se completó Y hay que pensar un desarrollo similar O no necesariamente No, no necesariamente Yo pienso que esa audacia se perdió No nos va a dar el tiempo para analizar Los motivos de esta hipótesis que estoy planteando Pero pienso que sí Que hay una... Te lo digo por ejemplo Hoy tenemos mucha más reglamentación En términos de cómo hacer ciudad Y vos, sin embargo Hay un edificio en 25 de mayo Ahí en Ituzangó Que se llama El Edificio Centenario Que justamente es de 1930 De los arquitectos de los campos Puente Tournier Que vos hoy, con la reglamentación actual No podrías construir algo así No podrías Entonces es una mezcla de las posibilidades que tuvieron Pero para mí Yo quiero hacer el link con esa audacia sobre todo Ahora Con esa... Una cosa simplemente Uno también escucha que a veces se habilitan Como pasó con la Torre Alemania Si no me equivoco Cerca de la Rambla Sur Excepciones ¿Acaso las reglamentaciones No son lo suficientemente flexibles? ¿O no va hacia ahí Esa crítica que haces? Sin... No quiero ofender al autor de la Torre Alemania Pero digo El nivel de delicadeza que tiene este Edificio Centenario Y no me quieres detener en esto tampoco Pero te quiero decir No es solo la audacia por una cuestión de altura Sino que hay una audacia en cuanto al diseño Y a lo que se quería transmitir ¿Y eso no está vinculado con las tendencias de la arquitectura de aquel tiempo? Sí, sin duda Sin duda Pero sobre todo Hay una cuestión de... Vamos a decirlo en criollo De creérsela un poco Creo que estaba asociado Había todo un intento también De parte del primer vallismo De tener a la ciudad como la postal Transformarla realmente en una postal Para hacer propaganda de los avances en otros ámbitos Entonces había una conciencia muy clara De la importancia de la imagen De la importancia de la arquitectura Del espacio público Del confort De la higiene Había esos conceptos también mucho Y... Pero... A mí me interesa Y al grupo le interesa Lo de rescatar esa posibilidad De imaginar a esos niveles ¿No? Bien A esos niveles de... Bueno... La Rambla Sur La Rambla Sur fue una cuestión colosal ¿No? La Rambla Sur fue... Ahora no recuerdo números De volumen de materiales y dinero Pero basta con verlo Se taparon Se rellenaron dos playas Sí, claro Este... Ahora... Cambió la geografía de la ciudad para siempre Yo la disfruto mucho También es cierto que mucha gente sufrió mucho Esa obra Mi abuela, por ejemplo Podríamos recitar Aquello de viejo barrio que te va Por ejemplo No, no quiero el tema Porque nos estamos desviando Totalmente Porque está buenísimo Viajamos en el tiempo 90 años Pero ¿Sabes lo que pasa? Que nos vamos de tema Porque el tema de la ciudad Es así de apasionante Y así de rico Y así de amplio Ahora, dándole anclaje en la actualidad Y bien de este tiempo Son las redes sociales En la cuenta de Twitter De Guerra Intendente El proyecto artístico Que tiene ese nombre Y que de alguna manera Motiva esta entrevista Dice Guerra Intendente Es una performance electoral En serio por Montevideo Definime brevemente Para poder profundizar ¿Qué es eso de performance electoral? Porque claro Puede parecer Que nosotros estamos haciendo Una especie de parodia De la verdad que En el 2010 hicimos la primera En el subte municipal Elecciones en las que Ana Olivera Llegó a la Intendencia de Montevideo Exacto Y fue una muestra totalmente basada En la presencialidad En las personas que fueron Y la vieron No tanto en las redes Casi nada en las redes En el 2010 igual Ante ayer como quien dice Ahora en el 2015 La cuestión de las redes explotó Y sobre todo en aquel momento Era Facebook Y nos sorprendió Nos pasó el agua por arriba De alguna forma Las primeras intervenciones Que estuvimos en Twitter En Facebook A la media hora Nos llamaban a los medios Para decirnos ¿Ustedes de qué facción? ¿De qué partido son? ¿A quién representan? No, no Esto es una exposición de arte Que... Ah, bueno También se crea un interés Pero jugamos mucho con eso Ni sos Pinchinati Ni perteneces a un partido político En serio Esto es otra cosa Exactamente Exactamente Porque lo que tenía Pinchinati Para los que no lo vivieron Era un personaje Que hacía el actor espalter Entre el alegrón Justamente Era dentro de un programa cómico Entonces la cuestión paródica La cuestión más cómica Era lo principal A él también se le fue de las manos ¿Te acordás que tuvo que... No sé si te acordás Pero tuvo que salir a decir Miren que no me voten Porque... Había gente que quería votar Claro, claro, claro En este caso Lo que estamos juntando es Arte con política Arte colaborativo Porque es un proyecto Que involucra El equipo central de producción Somos 12 personas Que es mucha gente Pero el equipo que participa Presentando proyectos Supera los 120 participantes Ahí me mencionaste dos cosas La producción y la presentación De proyectos Yo agrego un tercer elemento Que me parece que va hacia ese lugar Y es que Desde el 4 de septiembre En el espacio de arte contemporáneo Que está en la ex cárcel de Miguelete Se desarrollará la exposición Vinculada a la edición 2020 De Guerra Intendente ¿Qué se va a ver ahí? Bueno Es interesante ¿No? Porque Está bueno como lo planteás Esta pata real Digamos Material De ir a ver la exposición Está toda esta previa Hasta el 4 de septiembre Que ocurre en las redes Que ocurre en esta entrevista También Está lo que va a ocurrir Entre la inauguración y el cierre Que va a ser el 4 de noviembre En esos dos meses Va a haber Todo tipo de actividades conexas De conferencias De los propios protagonistas De los proyectos Informando Haciendo visitas guiadas Dando charlas Y después está la parte Que nos Realmente Nos interesa Que son estas primeras Tres semanas Entre la inauguración Y las elecciones Donde Intentamos interactuar Con el sistema político Con los candidatos reales Llamémosle Y eso es muy importante Porque una de las metas Que nos guía Es poner en agenda Ciertos temas Sin querer ser Sin querer Digamos Ser Minimizar las cosas ¿No? Pero la realidad Es que la agenda Muchas veces se ve Totalmente sobrepasada Por temas De la gestión municipal Que son bastante obvios ¿No? Pensá Casi toda la discusión Es sobre la basura Muchas veces Sí, es un tema dominante Muy dominante Y da pena Porque no es que no sea importante Pero uno piensa O ya deberíamos haberlo resuelto Entonces le quita Le quita espacio A todo lo otro Que se puede hablar de la ciudad Mirá de lo que empezamos hablando En esta entrevista De tantas cosas Tan interesantes Entonces lo que intentamos Nosotros como colectivo Nosotros le planteamos A los participantes Estamos Una cosa que te quería decir Esta exposición Se suspendió un mes De que se iba a inaugurar Con el inicio de la pandemia El 13 de marzo Porque inaugurábamos A un mes En abril En el Centro Cultural de España Pensando en que En las elecciones departamentales Y municipales Iban a ser en mayo Finalmente no ocurrió No Y por suerte Todo se corrió Porque la verdad que Hay una necesidad De estar en paralelo Y en aquel momento Ya de en aquel momento A los posibles participantes Les decíamos Ustedes pueden presentar Proyectos Miradas Ideas Reflexiones Sobre O sea Guiados por estos tres temas Los tres temas son Eco-ciudad Patrimonio Y periferia ¿Han sido los ejes De siempre O son los de esta edición? No, eso van cambiando Son los de esta edición De alguna manera Con estos tres Grandes ejes Queremos englobar Muchísimos temas Otra cosa que me gusta avisar Es que nosotros No tenemos la solución A los problemas de la ciudad Que hay una enorme distancia Entre gobernar Y proponer ¿No? Es mucho más Ameno El lugar que ocupamos Pero que a su vez Como sociedad civil Nos resulta muy importante Hacer músculo Para la sociedad civil Y no dejar todo liberado A la agenda De los partidos Que si bien Los partidos del Uruguay Me sacó el sombrero Y del sistema republicano Y de la historia De los partidos La sociedad civil No puede descansarse En ellos Para que contemplen Todos los temas Por ejemplo De una ciudad Ahora Te reuniste ya Y hace bien poco Con el intendente Cristian Di Candia Te reuniste con Álvaro Villar Una de las personas Que se candidatea Por el Frente Amplio Sé que tenés la intención De reunirte con otras personas Candidatas de distintos partidos Los invito Los combino Entonces Está bien Más allá de esa invitación O de que los combine Vos decís Por un lado Que el rol Del proyecto artístico No es Condicionar los programas Políticos De quienes gobiernen Pero En esas reuniones A que un intercambio se da Vaya que sí Diciendo a la experiencia acumulada ¿Ha habido concreciones De proyectos Que llegaron a través De guerra intendente En gestiones departamentales De los últimos 10 años? Es difícil Medir eso Pero Te puedo Te puedo responder Que sí En la forma Muchas veces En la forma Hasta en eslogans Que los candidatos repiten Que nosotros inventamos ¿No? Por ejemplo ¿Cuál? De la ciudad que quiero Nosotros en 2015 Éramos la ciudad que queremos Hoy Carolina Cose Maneja en la ciudad que quiero Todo bien ¿No? ¿Es una acusación? ¿Es una coincidencia? ¿Es un chiste? No Es serio Pero nos da alegría también Porque quiere decir Que son cosas Es esa cosa nuestra Que Seremos parodia Pero es muy en serio ¿No? O El eslogan que tenemos Para esta temporada Es Somos la ciudad Martínez usa Somos Montevideo Ajá Todo bien A nosotros Nos resulta Muy halagador Ese tipo de cosas ¿Y en proyectos concretos hay? En proyectos concretos Por lo que vos me preguntabas Por ejemplo Una cosa que hicimos Mucho hincapié En la edición 2015 Fue Primero estábamos en el CCE En Ciudad Vieja Hicimos mucho hincapié En la Ciudad Vieja En muchos proyectos Para la Ciudad Vieja Y además Hicimos mucho hincapié En el abandono De edilicio Hay un proyecto De Mariana Ures Y Gonzalo Bustillo Dos arquitectos Que investigaron Y llegaron A la primera investigación Que dio Las cifras exactas De cuántos inmuebles Abandonados había En los municipios B y CH Que era un disparate Que formaban algo así Como un pedazo de ciudad De 7 por 8 manzanas Una locura El B es el que Abarca entre otros barrios A la Ciudad Vieja Por ejemplo Y a partir de ese informe Y a partir de lo De lo que Nosotros hicimos Como caja de resonancia De ese informe En Guerra Intendente 2015 No digo que por eso Pero también por eso Bueno En el periodo anterior Salió hasta una ley De vivienda abandonada Eso trabajado En el Parlamento Exacto ¿Te consultaron? ¿Hubo parlamentario? No Pero sí consultaron A Bustillo y a Ures Por ejemplo O sea que hay un libro ahí Entonces nosotros También cuando invitamos A la gente A presentar proyectos La cuestión Nada inocente Es que nosotros Somos caja de resonancia O sea que si Vos presentás un proyecto Dentro de esta exposición Tenés grandes chances De que más gente Se entere del proyecto Es una cuestión Como contagiar Hay un proyecto Que es este Que se presentó Al No se llama más Presupuesto participativo No me sale ahora Que es sobre La peatonalización De las calles internas Del Parque Rodó Lo presentó Gustavo Isuz Entonces Lo contactamos Y le dijimos Che no querés presentarlo Es algo que ya entró A la intendencia Que probablemente Se termine haciendo Pero bueno No sé cuánta gente Sabía de eso Ahora mucha gente Va a ir a la exposición Y se va a enterar De que eso Ah mirá que buena idea Sacar las calles ¿Por qué tienen que pasar Autos por el medio Del Parque Rodó? Te tiro uno De miles Bien Un ejemplo Retomando los ejes De este año Mencionaste patrimonio Ecociudad y periferia De patrimonio En los últimos tiempos Hablamos más Que quizá en otras épocas Me interesa el concepto De ecociudad ¿Cómo no? ¿Qué líneas de trabajo Quieren estimular En ese eje? Te das cuenta Que ecociudad Es un Capaz que mucha gente Piensa que es un concepto Contradictorio Que no machea La ecología Con la ciudad Y sin embargo Si uno se pone a pensar En la situación Inédita Para la historia De la humanidad Que hay hoy en día Más gente viviendo en ciudades Que no en ciudades La ciudad Se tiene que volver Un espacio ecológico Un espacio ecológico Quiere decir Un espacio que Que gestione Y genere Su propia energía Por ejemplo Que piense mucho No solo en cómo Clasificar residuos Sino en cómo generarlos Eso implica Cómo va a consumir Eso implica Tener conciencia Sobre lo que se consume Ecociudad Implica cuestiones Cuestiones como Un transporte limpio Por eso El doble clic En cada uno De estos Grandes ejes Es enorme Ecociudad Pueden ser Techos verdes Ecociudad Es plantar más árboles Pero también Andar en bicicleta Con el tema De periferia Pasa lo mismo La periferia Tendemos a Pensarla como Aquello que rodea La ciudad Pero la periferia También entra En todos los intersticios De la ciudad Tenemos a gente Durmiendo en la calle Eso es periferia Claro, capaz que Muy cerca de la casa De alguien que vive En la planta urbana Exacto La ciudad consolidada Está permeada Por la periferia Las pensiones Los migrantes Todo tipo de injusticias Todo tipo de situaciones Sociales En donde las personas Se cayeron de la ciudad De alguna forma Alfredo, para cerrar Porque se nos va el tiempo No puede ser Tengo entendido Que se va a entregar Un catálogo Por lo que has comentado En otras notas Por ejemplo Un acceso en Canal 12 Que es a su vez El programa Y que aparte Tendrás un spot También ¿Cómo lo podemos Resumir brevemente? Bueno, estamos Cerrando el catálogo En estos días Son 55 proyectos 55 proyectos Es mucha cosa Proyectos, ideas Propuestas Preguntas Y el spot Está a cargo De Bueno, el catálogo Está a cargo Del diseño gráfico De Rodrigo Camí Genio Y el spot Está a cargo De Rodrigo La Bella Otro genio Estamos filmando Como nos fuimos A Leac Estamos dándole Más importancia También al barrio De Leac A lo que es la comercial En lo que es Aguada Cordón Norte Así que hay muchas imágenes De esos barrios También yo estoy Tengo interés En hacer hincapié También en las personas De mi equipo En las personas Que participan No siempre está carita Que aparte Después de 10 años Pero te quiero decir Entonces hay un spot Donde se presenta El equipo de gobierno Donde se presentan Los artistas Que van a participar Proyectando Trabajando En sus talleres En breve Tendrán noticias 4 de septiembre La exposición Y ya está La instancia previa En las redes activas Exactamente Gracias Alfredo Por este rato Para TV Ciudades Gracias a ustedes ¡Gracias!